Seguimos en el sede de entrevista de este salón del Real Colegio Ilustre de Médicos de Sevilla... ...y ahora nos encontramos a don Miguel Cruz Giralde. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes Carlos. Bueno, una conferencia apasionante la que nos trae el amigo doctor don Carlos Galvez. Sí, sí, efectivamente, por eso hemos venido aquí a oírlo, ¿no? Él siempre aporta temas muy interesantes y conocimiento que divulga muy bien, es un gran comunicador. Miguel, hablamos un momentito de la importancia de la universidad, la importancia que tienen las lenguas, la importancia que tienen las letras... ...y tú como alguien que está allí en la docencia, en su alta magistratura, ¿cómo encuentra la Universidad de Sevilla? Bueno, la Universidad de Sevilla es una de las mejores universidades de España. Es una gran universidad pública, con un gran nivel de investigación, un gran nivel de cumplimiento de docencia. Por lo tanto, debemos estar orgullosos de tener la universidad que tenemos, ¿no? Y los profesores y alumnos que estamos vinculados a ello, pues estamos realmente orgullosos de que así sea. Y luchamos por una universidad mejor cada día, ¿eh? Por mejorar. ¿Cervantes y su centenario? Bien, Cervantes es uno de los grandes referentes de nuestra cultura. En estos días hemos vivido los factos del centenario muy discretos, pero bueno, también es cierto que la universidad, el mundo de las academias, de la cultura... ...pues no ha dejado pasar la ocasión para revisar los conocimientos en torno a Cervantes y divulgarlos a la sociedad... ...que es una de las grandes misiones que también tenemos encomendadas. Después de su Quijote, bueno, las novelas ejemplares, naturalmente, sepan, tiene monipodio que mucho tiene que ver con Sevilla. Bueno, Cervantes vivió en Sevilla varios años y sin duda conoció el mundo de la picaresca que aquí había. Rincón de Técortadillo es una novela que revela perfectamente un conocimiento directo de aquella realidad. Pero bueno, Cervantes también es autor de otras obras, como La Galatea, que es una preciosa novela pastoril... ...y su obra final, El Persile, que también es genial, ¿eh? No debemos circunscribir el nombre de Cervantes solo al Quijote. La verdad es que dentro de su larga y, bueno, alargada obra que hemos visto, hay mucha actualidad del Quijote... ...y en la actualidad también ahora, Vargas Redundecía. Bien, Quijote es un libro siempre actual, por eso es un clásico, ¿no? Está sometido a continua revisión, a constantes lecturas y todos los lectores de cada época tenemos una visión nueva, ¿no? Un perfil distinto de la obra de Cervantes que enriquece sin duda nuestra interpretación de la misma. Es el secreto de las grandes obras literarias, que están siempre abiertas a los lectores, están siempre hablando, ¿no? Con los lectores y, por lo tanto, son obras que siempre permanecen. Muchas gracias, don Miguel. De nada, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.